Es bueno hacer una distinción, porque esta ley data del año 1988, si mal no recuerdo, y su decreto reglamentario, pero nadie lo hacía cumplir. Y la verdad que yo que he sido legisladora durante muchos años, uno puede sancionar maravillosas leyes, pero si no está la voluntad política del Estado, representada en su máxima expresión de que esas leyes se cumplan. Bueno, hemos instrumentado un decreto con obligaciones muy puntuales para el AFSCA que va a aplicar multas a todas aquellas empresas que no cumplan con las obligaciones del doblaje nacional y todo el resultado de esas multas va a ir al fondo que administra el Inca precisamente.